Les doy la bienvenida a la doctora Tracy Gill, no sin antes recordarles y pedirles por favor mantener el micrófono silenciado y también escribir las preguntas que tengan en el chat. Vamos a estar respondiendo a esas preguntas en momentos específicos durante el programa, el cual yo mismo les voy a estar anunciando. Entonces, la doctora Tracy Gill es coordinadora del grupo de investigación Interacciones Humano-Medio Ambiente dentro del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, ubicado en la ciudad de Coyanque, Chile y es miembro de la Junta Directiva de PUP. Doctora. Muchas gracias. Tengo mucho interés en esto. Y también veo muy alineada con los objetivos de PUP, lo cual está buscando facilitar herramientas y redes y construir conexiones entre grupos y personas para mejorar la planificación y gestión de patrimonio y áreas protegidas. Entonces, para nosotros este proyecto es extremadamente interesante. Veamos la colaboración que está pasando entre miembros del consorcio y miembros potenciales, ojalá. Es una cosa muy positiva y estamos muy interesadas y apoyamos mucho la iniciativa y el webinario hoy día. Entonces, por parte de PUP me gustaría extender un bienvenido y bienvenida a todos. Y eso, yo creo que por mi parte voy a quedar muy atento a lo que es para pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora tenemos la presentación del doctor José Corral, Corral, quien es experto costarricense en la conservación de la biodiversidad con más de 30 años de experiencia. Actualmente, el doctor trabaja para la UICN en la Oficina Regional para México, Centroamérica y el Caribe, donde es responsable de todos los aspectos relacionados con la conservación de la biodiversidad. Buen día a todos y a todas. Creo que nos une acá un interés común en un tema que se ha desarrollado por décadas en el manejo de áreas protegidas y que, sin embargo, pocas veces nos hemos tomado el tiempo como ahora de sentarnos a discutir que está funcionando y que no. Parte de lo que voy a decir está basado en mi experiencia manejando áreas protegidas directamente cuando empecé mi carrera los primeros años, donde ya uno llega al trabajo y se encuentra un esquema establecido. Y hay que implementarlo y seguirlo implementando para cumplir con requisitos institucionales y demás. También, con base en lo que he vivido después de 30 años de trabajar en este tema y cómo lo que antes era una estructura establecida institucionalmente ahora ha evolucionado gracias a la ciencia, gracias al conocimiento en temas más retadores para el manejo de áreas protegidas y que nos debe tener a nosotros muy interesados e interesadas en cómo adecuar el conocimiento y la práctica con base en lo que ahora sabemos, en lo que hemos aprendido después de años de trabajo en esto, ya sea que cualquiera de ustedes tenga un año de trabajar en áreas protegidas o tenga 20 años de trabajar en áreas protegidas. Y particularmente en Latinoamérica, esto se vuelve un tema interesante porque hemos tenido, tal vez en la década de los 80 y los 90, un recorrido bastante intenso en lo que es cursos, seminarios, talleres y hasta congresos de áreas protegidas que hemos tenido. Con más intensidad en estas décadas, un poco más dispersos posteriormente hasta el día de hoy, pero que siguen con interés toda esta evolución de áreas protegidas. En el inicio, y hay que empezar con el inicio, la parte que les mencionaba antes institucionalizada en la planificación y el manejo de áreas protegidas era, nos presentaba un esquema donde había que desarrollar un plan de manejo de áreas protegidas, donde había que tener un plan operativo anual y donde habían algunos componentes temáticos que podían tener una planificación complementaria. Por ejemplo, en mi caso fue educación ambiental, pero también fue control y protección, aplicación de la ley. En el caso específico que nos trae hoy de zonificación, era lo que teníamos y no estoy, por favor no me malinterpreten, no estoy despreciando lo que se hacía o lo que sabíamos en aquel momento, ese era el contexto. No tiendo yo a juzgar con normas de hoy lo que se hizo hace 30 años, pero sí es importante describirlo. La zonificación que hacíamos en ese entonces estaba basada en lo físico que se encontraba en el área protegida, que era lo que encontrábamos en distribución de ecosistemas, especies, y con lo que sabíamos, aventurarnos a trazar una zonificación que nos pudiera definir los tipos de uso y los usos permitidos que iban a tener esas zonas. No todas, porque también la zonificación involucraba zonas de no uso, de conservación absoluta, de no tocar o como le quieran decir. Ese esquema era fundamentado en mapas que se hacían con el conocimiento que había en aquel entonces, sin SIG, sin sistemas de información geográfica al inicio, mucho, tal vez con fotografía aérea, era el nivel más avanzado tecnológico, en el mejor de los casos, creo yo, no creo que todos tuviéramos acceso a fotografías aéreas, mucho menos recientes. Pero sí mapas históricos y demás que cubrían el área donde se contenía el área protegida o el de la redundancia. Entonces esto, este esquema de planificación y de zonificación ayudaba, por medio de los usos permitidos, ayudaba también a derivar las actividades que se podían realizar y en programas que ya estaban preestablecidos también, que ya tenían nombre y apellido. Entonces era, era una, tal vez un esquema donde al inicio ya estaban establecidos los componentes del plan de manejo, que incluía la zonificación, y por otro lado, el contenido programático también ya estaba definido con programas con nombres. Entonces hacer un enlace entre esas dos partes era algo que a veces se volvía mecánico y no tan propositivo o en función, tal vez, de la realidad que se veía o que se vivía en el área con su contexto social, económico y político y demás. Entonces, a pesar de eso, pues nos atrevíamos a hacerlo. El primer plan de manejo que a mí me tocó fue uno muy, muy sofisticado que se financió con cooperación extranjera y yo entrando a la puerta del parque cuando llegué, casi inmediatamente fue con lo que me recibieron, con cuatro volúmenes de más o menos 100, 150 páginas cada uno y que teníamos que implementar eso y que era un plan que costaba, no sé, no me acuerdo, 10 millones de dólares en cinco años, imagínense hace 30 años. Entonces, este esquema nos ayudó, nos ayudó mucho a ubicar usos, nos ayudó a conocer no se debían tener usos, donde debíamos enfocarnos en la conservación absoluta, donde habían especies endémicas, especies amenazadas y demás, o tipos de ecosistemas sensibles. En el parque donde me tocó trabajar había mucho interés en la producción de agua. Bien, eso fue entonces. En el tiempo fui aprendiendo que no era en función de la geografía que demarcaba el sitio como punto de partida, sino más bien en los potenciales y en ver a dónde queríamos llevar el área y cuál era el propósito, los objetivos de esa área como para poder trazar usos permitidos y actividades que se iban a poder desarrollar. Más allá de lo obvio, que eran las instalaciones administrativas, por ejemplo, que son no negociables y otras donde se encuentran algunas amenazas, algunos riesgos, inclusive peligros, como ahora sabemos en el caso de volcanes y demás con desastres naturales. Y el mejor ejemplo que les puedo referenciar para ya ir terminando es el trabajo que hicimos con base en el ROS de Estados Unidos que desarrolló el sistema, el servicio forestal de Estados Unidos. Nos atrevimos un grupo de cabezas calientes de adaptarlo al español y para Latinoamérica con algunos cambios sutiles y entonces generamos el R-O-V-A-P, el ROVAP, que seguro ustedes ya lo conocen o tal vez lo han visto y si no lo han conocido, me van a hacer sentir triste. Pero fue un trabajo interesante que se hizo en función del manejo de visitantes. En ese tiempo, y eso no fue reciente tampoco, la cabeza me falla un poco, pero creo que eso fue hace unos 15 años, tal vez más, que lo hicimos. Y fue tomando en cuenta todo esto que les he mencionado de la zonificación física y la necesidad de organizar un uso particular, en este caso, el manejo de visitantes, donde se presentan los cinco escenarios posibles y que engloban las diferentes características que podemos contener en el área protegida para organizar ese uso o no uso también. Y que también ayudaba a definir lo que podíamos desarrollar como infraestructura, infraestructura no pensando en nada sofisticado necesariamente, podía ser hasta un rotulito en la entrada de un sendero, hasta instalaciones un poco más sofisticadas dependiendo del contexto del área, dependiendo de su categoría de manejo, tomando todos esos aspectos en cuenta, me parece a mí que fue una propuesta interesante, no la mejor, no la mejor, pero una propuesta interesante que mostraba que estábamos aprendiendo y que no teníamos que seguir haciendo zonificación automática, mecánica, basado en lo físico que tuviera, que contuviera el área protegida, sino ya tomando otras variables más interesantes, más retadoras, ¿verdad? Que nos obligan, que nos requieren aprender más, buscar más información, conocer más, en este caso, del manejo de visitantes y sus necesidades y demandas. también y cómo no negociar y comprometer el área protegida ante un uso que puede ser tan grande, tan creciente en el tiempo y que a veces parece doblegar a las áreas protegidas en cuanto a acceso, infraestructura y demás. Yo, me disculpan si ya me pasé el tiempo, es fascinante, como dije al principio, y en vez de mostrarles muchas diapositivas, pensé que era mejor contar la historia. Creo que por eso me pusieron de primero, no porque sea el más viejo, espero, creo que tengo otros aquí que compiten también en ese rango, pero sí es una situación importante para ubicar, me pareció a mí que era necesario ubicar con un poco de contexto, tal vez no todo, pero para dirigirle el resto de la conversación, muchas gracias por invitarme, creo que vamos tal vez a tener otra oportunidad para conversar durante el webinario, pero cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora tenemos la presentación del doctor Alan Valverde, quien es director de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas y decano de la Facultad de Ambiente y Desarrollo de la Universidad para la Cooperación Internacional. El doctor Valverde es además el vicepresidente para Centroamérica y el Caribe de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Doctor Valverde, adelante. Gracias, Fabricio. Y bueno, buenas tardes para todos ustedes. Es un gusto encontrarme a muchos conocidos de Latinoamérica. Gracias a John, a Bernal, al equipo del CCT y al consorcio POP por este evento y por la invitación, por darme algo de pelota. mi participación va a ser muy breve. La idea era hablar un poquito, o sí, bueno, referirme un poquito a temas de cambio y por qué es importante que nosotros superemos un poco esta visión o estas barreras que ponemos siempre al cambio. Y esto, de cierta manera, para darle pie a la propuesta de zonificación que José citaba, que no es tan nueva, pero sí nos ha costado mucho implementarla, posiblemente por esa misma barrera que ponemos siempre al cambio. Pero como les digo, va a ser bastante breve porque igual que ustedes, yo estoy muy interesado en escuchar lo que el equipo que ha estado trabajando lo de zonificación con Johnny Bernal nos tiene que comentar. Yo lo que quería pedirles es si nosotros nos detenemos un segundito y analizamos o hacemos un ejercicio y imaginarnos dónde estábamos hace 20 o 30 años. No solamente piensen en la ropa que andaba en ese momento, pero cómo nos comunicábamos, qué instrumentos teníamos para el aprendizaje, cómo nos transportábamos y cómo lo vemos ahorita, vamos a notar desde ahí que han pasado muchos cambios que ni siquiera nos damos cuenta que se han dado. Y el tema es que los cambios son cada vez más rápidos y más abruptos. Y ejemplos hay muchísimos. Los podemos trasladar a décadas. Si los llevamos a una década en particular, por ejemplo, en los 50, desde esa década hasta ahora, la esperanza de vida de las personas en el planeta ha aumentado de tres años cada década. Es decir, tenemos 21 años más de esperanza de vida de lo que se tenía en los 50. En los últimos 20 años se ha aumentado la población un 30%. O sea, hemos... Y eso... Y ese... Y si rebajamos un 30% antes de eso, tendríamos que irnos casi hasta los 40. Entonces, la población ha aumentado también muy rápidamente y evidentemente con esto va asociado muchos de los problemas ambientales que tenemos, inclusive, y de distribución de recursos y de otros. También, en las últimas tres décadas hemos pasado de una era de la información a una era del conocimiento y en esta hemos tratado o hemos encontrado en el aparato tecnológico instrumentos para poder ir almacenando información que ya nosotros por sí solos no teníamos la posibilidad de hacerlo y ahora tenemos información a un clic de distancia. Por eso también se vuelve obsoleto muchos de los modelos educativos que hemos estado promoviendo que estaban basados en aspectos memorísticos. O si bien nos trasladamos a esa misma fecha y pensamos en cómo nos comunicábamos utilizando un teléfono y ahora había que hacer hasta fila y ahora tenemos una grabadora, un reproductor de música, una cámara, una oficina, un centro de recreo, todo en ese mismo smartphone que tenemos ya prácticamente todos. Desde la parte económica, tal vez muchos no hemos visto la parte de criptomonedas de manera tan profunda, pero el Bitcoin apareció hace 12 años. La primera vez que se hizo una compra con Bitcoin se compraron dos pizzas y esas pizzas costaron 10.000 Bitcoin. Hoy 10.000 Bitcoin es equivalente a 420 millones de dólares, o sea, es un montón de plata. Imagínense lo que hubiera sido darse cuenta de esto hace 10 años o devolverse una década y guardar esa platita, pero además hay 9.000 criptomonedas por lo menos, inclusive en Monteverde hay una particular para la parte social, hay criptomonedas que tienen muchos enfoques y en octubre por primera vez el comercio, el dinero involucrado en el comercio de Bitcoin fue mayor al de cualquiera de estas empresas de Tesla, de Microsoft, de Amazon, de Apple. Entonces, muchas de estas cosas les decía de los 50, pero hace 20 años y esto tiene una década, van pasando tan aceleradamente y tan fuerte que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos va cambiando y esto no es ajeno el tema de áreas protegidas. También podemos hablar de estos cambios a nivel de años. Hace dos años no estuviéramos aquí o hace tres años no estuviéramos aquí llevando este webinar que tiene sus pros y sus contras. Hoy tenemos 90 o 100 personas, hace tres años estuviéramos 20. Eso sí, estaríamos en un lugar bien bonito en Latinoamérica hablándonos y abrazándonos. Eso pasó en dos o tres años y en menos de eso en un año pasamos de producir un medicamento que tarda regularmente 10 o 15 años para hacerlo en un año y ese es el medicamento contra el COVID que se ha estado distribuyendo y no fue uno, fueron como 10 por lo menos. Pero también podemos ver esos cambios grandes acelerados en meses y si vemos Costa Rica hace tres años por ejemplo la cobertura de áreas protegidas marinas que teníamos era menos del 3%. Hoy, después de hace dos meses si acaso la cobertura en áreas protegidas en la parte marina llega a un 30%. Entonces, eso tiene muchas implicaciones. Y muchas veces nosotros tenemos esta resistencia al cambio pero es como un cambio selectivo es hacia lo que o no podemos controlar o no nos damos cuenta que está pasando pero lo que nos presentan por ejemplo estos enfoques innovadores de trabajo con áreas protegidas si les tenemos como un medillo más de que nos saque posiblemente de nuestra zona de confort. Estos cambios no tienen necesariamente un valor positivo o negativo bueno, algunos sí son muy positivos pero también tenemos el aumento en las emisiones tenemos aspectos cambios drásticos en elementos políticos en la región de seguridad y también siguen este crecimiento exponencial entonces nosotros creo que debemos superar un poquito esas barreras que tenemos que nos que nos impiden que empecemos a pensar y que empecemos a planificar ya no desde el pasado o desde el presente en el mejor de los casos sino que empecemos a pensar planeando en el futuro y para eso necesitamos superar esas barreras de la linealidad del control pensar en escenarios y dejar espacio para la adaptación porque si hubiéramos hecho por ejemplo un plan de manejo hace tres años posiblemente hubiera quedado obsoleto apenas apareció el COVID y todo el tema de bioseguridad que nos pide que cambiemos muchas de esas cosas entonces es importante que no que no nos no nos cerremos en esa idea de que nosotros tenemos que tener control de lo que va a pasar en los 10 años y que hagamos esto muy lineal y como decía José cuando él llegó a un área protegida tenía tres volúmenes que eran más grandes que la Biblia y no solo porque eran santa palabra sino porque además tenían el mismo peso de la Biblia o mucho más esas ideas en las áreas protegidas las hemos ido superando y en muchos casos no podemos trazar en qué momento se dio pero ha sido importante que alguien lo asuma que asuma esos retos sobre el mismo tema de las áreas marinas protegidas hace 10 años eran pocas áreas protegidas se ha dado una presión global para que empecemos a creer estos sitios no solamente crearlos poniéndolos en un mapa sino gestionarlos superar esa idea de gestión del territorio que le daba la espalda al mar y poder superar esa idea también de que lo que se hacía en la parte terrestre debía pasarse para la parte marina también en estas últimas décadas hemos pasado por muchos procesos en la gestión de las áreas protegidas desde ese enfoque preservacionista que en muchos casos fue lo que nos permite tener ahorita áreas protegidas pero que no nos permitía tocar a protegerlos de la gente esos espacios a pasar para protegerlos a pesar de la gente y entender que al final protegemos con y para la gente esa evolución también la hemos tenido en las áreas protegidas y son cambios que tal vez no marcan necesariamente un antes y un después no podemos decir que fue a partir de 1986 o del 92 pero si saben que sabemos que se están dando y es importante que nosotros como referentes de la gestión de áreas protegidas y nosotros me refiero los que estamos en el webinar demos espacio para esto hemos pasado a la visión de pensar que las áreas protegidas son algo de biólogos ecólogos o poetas enamorados de las aves a entendernos como espacios esenciales para el bienestar y que nos permiten evitar el colapso planetario entonces todo esto que les estoy diciendo que muchos de estos ustedes lo saben es porque es importante cuando nos enfrentemos a algo como lo que nos van a compartir Bernal y John que es retador que le demos el espacio para avanzar sobre eso que demos espacio a nuevas ideas que verdaderamente terminemos de pasar de este proceso o de esta idea que teníamos de trabajar sobre procesos y lo enfoquemos en resultados en elementos focales que verdaderamente representan lo que está pasando en el área protegida o nos da indicadores sobre eso y que utilicemos herramientas que posiblemente impliquen olvidar o reaprender porque muchas veces hemos hecho esto por tradición y lo último que quería decir sobre esto sobre el cambio en particular es que no hay necesariamente un ABC completo de cómo hacer las cosas hay aproximaciones y se requiere darle espacio a distintos enfoques se requiere la interdisciplinaridad es importante aplicar y retroalimentar y por eso es tan necesario que todos nosotros podamos aportar sobre esto que nos van a presentar esto está muy vinculado al manejo adaptativo y esto por eso es que se tienen que generar aprendizajes para que todos los demás lo podamos lo podamos ir integrando eso es lo que les quería compartir de nuevo agradecerles a John y felicitarlo a John y a Bernal al equipo del CCT de POP por llevar este evento adelante y yo creo que este es el tipo de innovación que necesitamos seguir integrando en nuestras áreas protegidas porque no podemos quedarnos en la tradición en lo que hemos estado acostumbrados a hacer hasta ahora eso sería de mi parte Fabricio muchas gracias y colegas muchas gracias doctor Valverde definitivamente una buena llamada de atención de que no nos podemos quedar estáticos es un mundo que evoluciona muy rápidamente y que necesitamos adaptarnos a ese proceso inclusive dentro del manejo de las áreas de vestos protegidas y más allá ahora quisiera presentar al doctor Bernal Herrera quien ha trabajado para diferentes universidades acá en Costa Rica como investigador y profesor además se ha desempeñado como director de ciencia para The Nature Conservancy en Costa Rica Panamá y Ecuador Colombia y Venezuela actualmente es profesor asociado de la escuela de posgrado del CATIE que es el centro agronómico tropical para la investigación y enseñanza del instituto internacional para la conservación y manejo de la vía silvestre de la universidad nacional de Costa Rica y también es investigador y colaborador en la universidad de Brock en Canadá ha publicado más de 50 trabajos técnicos y científicos en los temas de su especialidad doctor adelante gracias Fabricio gracias Alan José que me se dieron muchas gracias a todos y todas que nos acompañan me gusta mucho pues por lo menos ver nombres de personas conocidas que hemos interactuado a lo largo de este interesante camino de la conservación de la biodiversidad y del desarrollo humano como esta primera parte de manera antes de entrar con digamos con el contenido propiamente de lo que nos convoca el día de hoy quiero hacer referencia un poco a la historia que hay detrás de este proyecto si estoy compartiendo ¿verdad Carlos? ¿estás viendo mi pantalla? sí gracias Paola un poco detrás de la historia que hay detrás de este proyecto pensando efectivamente en la necesidad del cambio pero estos cambios tienen y requieren de algunos elementos importantes ¿dónde inicia esto? y esto pues puede ser también relevante para temas que se derivan de esto de la generación de herramientas que se mencionó anteriormente esto inicia en el 2008 bajo un proyecto que pues yo ayudé a coliderar dentro de Nature Conservancy aquí en Costa Rica y desarrollamos un conjunto de planes de manejo en áreas protegidas del Pacífico Sur de Costa Rica en la península de Osa para aquellos que conocen bien más de uno que está aquí en este webinario conoce bien de qué estoy hablando y en ese momento algunos de los colegas que estábamos trabajando junto con el sistema nacional de áreas de conservación pues plantear una necesidad y por primera vez digamos en el manejo en Costa Rica de buscar pues alternativas un poco más flexibles si queremos verlo así al tema de zonificación se hicieron estos planes de manejo algunos si no todos no llegaron a oficializarse eso es eso es las razones por las cuales no lo lograron no nos no nos competen en este momento pero desde el punto de vista técnico digamos fue el primer intento que se hizo alrededor de este tema en el país luego digamos después de mi estadía en TNC y desde la cátedra latinoamericana de áreas protegidas y corredores biológicos Kenton Miller que ayudé a fundar y fui su director por alrededor de 6-7 años y algunos de ustedes de hecho participaron en los cursos internacionales de áreas protegidas aquí tengo varias fotos Jim Barber nos acompaña el día de hoy a quien saludo también y ha sido parte de toda esta estrategia de capacitación en América Latina pues el tema efectivamente de zonificación era algo que surgía durante los cursos era algo que en los cursos de mercado también surgía y en diferentes digamos condiciones de trabajo en la región la cual tuve pues la oportunidad de digamos de visitar y trabajar con algunos de ustedes se veía una necesidad de buscar alternativas yo diría que en un marco mucho más amplio ¿verdad? en una reformulación primero de las digamos del paradigma que teníamos alrededor de la planificación de las áreas protegidas discutíamos muchísimo sobre los problemas que tenía la implementación de los planes de manejo y eso fue otra área de hecho de investigación que junto con John y otros colegas desarrollamos los factores que afectan la implementación de planes de manejo y dentro de estos pues surgía de nuevo el tema de zonificación el tema de orientación a resultados empezó a surgir más el tema de lo mencionaron ahora este paradigma del manejo adaptativo y también de la necesidad de fortalecer capacidades técnicas para la gestión es decir asumíamos muchas veces esta gestión y estos planes de manejo como desde una perspectiva determinística si queremos verlo así es decir planteamos un escenario iniciando en el plan de manejo y esperábamos que todo siguiera exactamente igual durante 5 o 10 años ¿verdad? dependiendo de la de la duración del plan que se haya decidido por los equipos ahí tuvieron influencia varias escuelas de pensamiento principalmente esas escuelas que desarrollaron la escuela que empezó a desarrollar la guía de planificación para la planificación de conservación de áreas que muchos de ustedes conocen que se traduce luego gracias al trabajo de varias organizaciones a nivel mundial en los estándares abiertos para la planificación de la biodiversidad que también muchos de ustedes conocen con un enfoque mucho más orientado a resultados con un enfoque mucho más orientado al aprendizaje y efectivamente asumiendo ya que la incertidumbre era parte inherente a la gestión de la biodiversidad el cambio climático pues viene efectivamente de reforzar todo eso todo ese mensaje pero ya desde los principios de la biología de la conservación y de la ciencia de la conservación pues sabíamos que esa incertidumbre la falta de información por ejemplo eran condiciones inherentes como dije antes a la gestión entonces surge pues desde desde esta perspectiva la idea y esto que ustedes ven aquí de actualizar varios instrumentos con estos enfoques surge así dos instrumentos anteriores al tema de zonificación que vamos a ver hoy el primero es el digamos este enfoque de planes de manejo ¿verdad? bajo qué estructura metodológica se construyen yo tuve la oportunidad de liderar esta guía de planes generales de manejo de áreas protegidas en Costa Rica que está siendo actualizada bajo este enfoque de estándares abiertos anteriormente ya en Perú en otros países habían estado en Ecuador por cierto trabajando en esto y hoy pues sé que por ejemplo México está moviéndose en esta dirección es decir no tanto por la metodología en sí sino por el enfoque orientado a resultados con enfoque de aprendizaje donde el monitoreo es parte de este concepto de manejo adaptativo y el otro también que tiene mucha influencia en la propuesta de zonificación en áreas y bestias protegidas es la medición del impacto que tienen las inversiones de conservación ¿no? el plan de manejo finalmente debería de reflejarse en unos resultados específicamente en biodiversidad y ahí surge eso surge un poco más mucho más atrás la idea de desarrollar una guía sobre la medición y monitoreo de la integridad ecológica y todo esto desde la cátedra la cátedra en ese momento funcionaba como un centro de generación de instrumentos un centro de aprendizaje que utilizaba pues Costa Rica como centro operativo para poder luego dispersar mucha de esta información ¿verdad? esa era un poco la idea mucho de esto pues a través de los estudiantes a través de colegas que nos visitaron pues podía dispersarse o sea ¿verdad? transferirse más bien en la palabra y de ahí surge otra iniciativa de hacer un planteamiento sobre una nueva guía de zonificación de las silvestres protegidas de nuevo en Costa Rica estos tres instrumentos tuve la suerte de liderarlo y de ahí surge la idea de retomar ¿verdad? estos son diez años después del proyecto de TNC en OSA que les mencioné anteriormente ahí se retoma y ahí pues hice un primer planteamiento de la utilización basada en condiciones a raíz de todas estas de todos estos antecedentes que les mencioné y otros que mencionó José y un poco de literatura que existía aquí el mensaje es ¿verdad? la necesidad de ir articulando estos diferentes instrumentos tener una visión articuladora de diferentes instrumentos de gestión y yo creo que aquí Costa Rica ha hecho un buen esfuerzo en tener un marco técnico consolidado un marco técnico coherente que permite articular diferentes instrumentos de manera como estos tres por mencionar luego de eso ya para el 2019 nos dimos a la tarea efectivamente de retomar el tema se veía una necesidad todavía más sólida y ¿verdad? muy constatada de ya no solo hacer un planteamiento a nivel más teórico en una guía como la que tenía o la que tiene el SINAC en este momento sino reforzando esta necesidad de gestión adaptativa ¿verdad? orientada a resultados fortaleciendo capacidades de manejo en las áreas protegidas de retomar el proyecto y ahí es donde de nuevo John y yo nos juntamos pues yo tengo una relación muy cercana con el centro científico tropical soy miembro del centro científico e hicimos un planteamiento al centro de poder desarrollar en conjunto a partir de todos sus antecedentes la guía metodológica estas fotografías que ven son de la de la reserva biológica bosque nuboso monte verde en Costa Rica que ahora Carlos va a mencionar con mayor detalle pero es a partir de aquí donde pues desarrollamos esta guía metodológica con un pilotaje en la reserva con personal de la reserva que nos genera pues el producto que queremos mencionar el día de hoy y que pues se basa en un artículo publicado también recientemente en la revista Parks de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas ya está disponible va a estar disponible una traducción al español y la guía como tal que vamos a presentar pero estamos hablando de un esfuerzo sostenido en este tema de más de 10 años 12 15 años alrededor de un tema aquí yo quiero rescatar además de estos antecedentes la necesidad del trabajo colaborativo sostenido en la generación de instrumentos que como bien decía Alan son necesarios para mejorar el manejo de nuestras áreas protegidas y siento que esto es todavía un tema donde hay mucho espacio y debemos de fortalecer aún más en la región con eso cierro y muchísimas gracias y vuelvo con vos Fabricio muy bien muchas gracias doctor Lerra ahora quisiera darle el pase al señor John Cole John es el director ejecutivo del consorcio PUP para el patrimonio global como ya se mencionó es una ONG internacional que ayuda a que comunidades mejoren su gestión y protección del patrimonio cultural y natural John es escritor prolífico sobre temas relacionados con la gestión la conservación e interpretación del patrimonio en áreas protegidas e incluso tiene cuatro libros sobre la planificación holística de estas áreas John adelante muchas gracias Fabricio interesantemente José dijo que él iba a contar la historia de la zonificación desde el inicio pero él está muy equivocado porque el inicio comenzó 200 años antes de su nacimiento realmente la historia comienza durante los tiempos medievales y la parte temprana de la revolución industrial en Europa en aquel entonces en las ciudades europeas ya había muchos diferentes usos de tierra ya sean matadores casas residenciales espacios verdes todos mezclados en el mismo espacio que pueden imaginar y probablemente han visto en ciertas películas que a veces está bastante desagradable bajo esta situación pero eventualmente más allá en la revolución industrial en Alemania se les ocurrió una idea muy interesante ¿por qué no asignamos zonas a esos diferentes usos para evitar que usos incompatibles estén en el mismo lugar? Entonces la primera zonificación fue urbanística en Alemania y también ellos inventaron la idea de una zona de uso mixto cuando algunos usos diferentes sí pueden coexistir sin mayor problema entonces algunos ejemplos estos son todos tomas de la ciudad de Nueva York aquí tenemos una zona comercial y menciono que en el siglo 19 las ciudades en Estados Unidos este sistema de Alemania excepto al principio dejaron atrás la idea de un zona de uso mixto pero sí tenían zonas para todo lo demás zonas residenciales zonas industriales como esta azucarera y por supuesto zonas para áreas verdes o en este caso áreas blanquinegros ¿verdad? el parque famoso parque central de Nueva York entonces al separar los diferentes usos en las ciudades en Estados Unidos comenzaron a generar una serie de problemas por ejemplo en algunas zonas zonificaron para comunidades de escasos recursos ¿verdad? de afroamericanos y comenzar a hacer préstamos muy difíciles es el famoso redlining aquí ¿verdad? donde comunidades que aparecen en ciertas zonas quedaron desprivilegiadas y con varios tipos de desventaja y otro problema es debido a que por ejemplo si yo vivo en mi apartamento y tengo que desplazarme a otra zona para trabajar y otra zona para ir de compras y otra zona para recrearme significa que necesitaba muchas diferentes vías de transporte tenían que tirar muchas líneas eléctricas tuberías de agua muchas diferentes infraestructura que quizás no hubiera sido necesario si uno podría hacer estas diferentes actividades en el mismo espacio donde vive entonces eso fue una de las consecuencias de la separación y eventualmente dio luz a los soberbios otro gran problema con la separación de los diferentes usos es que hay competencia por los espacios más deseados competencia entre turistas y residentes competencia entre ricos y pobres donde obviamente la gente con menos poder con menos riqueza suele tener los espacios menos deseados que puede ser en la periférica de la ciudad o pueden ser áreas que no tienen las mejores condiciones ambientales o por toda una serie de otras razones realmente el sistema de separación de usos y la zonificación generó muchas desigualdades además de costos elevados pues eventualmente este sistema de zonificación basado en usos migró a las áreas silvestres naturales me imagino muchos de ustedes conocen que por ejemplo las reservas de la biosfera usan un sistema de zonificación basado en usos por ejemplo el área de amortiguamiento y todos nosotros sin duda conocemos muy bien mapas de este tipo ¿verdad? donde vemos diferentes colores para diferentes usos entonces hasta aquí ya conocemos bien pero al igual con la situación en las ciudades que está súper bien documentada en la literatura la zonificación basada en usos generó un montón de problemas en las áreas silvestres también bien pues me imagino no pudieron leer ni entender todas las cosas que acaban de pasar la pantalla estos problemas están descritos en el artículo que salió publicado en Parks que las vamos a facilitar en español en los próximos días pero irónicamente a pesar de todos estos diferentes problemas que hay en áreas protegidas como consecuencia de la zonificación ha habido muy poca evaluación muy poca evaluación muy poco levantamiento de evidencia de que sí o no este tipo de zonificación basada en usos realmente funciona para la conservación que en realidad en este es uno de los muy pocos ejemplos que pudimos encontrar en América Latina de una evaluación de la zonificación pero interesantemente la zonificación de usos ni siquiera está diseñado para promover la conservación está diseñado para promover la regulación de las actividades humanas entonces como ustedes todos sabemos que hay muchos parques que solamente quedan en papel pero en realidad hay muchos más sistemas de zonificación que quedan en papel entonces aunque quizás no hubo muchos estudios formales de la zonificación creo que ha habido una percepción ascendiente de que hay muchos problemas con la zonificación y sabemos eso porque ha habido una proliferación de estudios en la literatura científica promoviendo un montón de diferentes alternativas a la zonificación basada en usos o sea la zonificación convencional un buen porcentaje de estos ejemplos son zonificaciones o modelos basados en condiciones las condiciones de recursos naturales y culturales entonces vamos a explicar eso a continuación interesantemente muchos países por ejemplo Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras y Uruguay sus gobiernos elaboran guías para elaboración de los planes de manejo y en estos guías exigen no solamente la zonificación basada en usos pero también exigen otro modelo basada en la planificación para la conservación y mejor ejemplo quizás son los estándares abiertos para la práctica de la conservación una metodología que usa objetos de conservación indicadores estándares pero estos dos modelos la zonificación basada en uso cuya función es regular y hasta castigar a personas y planificación para la conservación cuyo propósito es promover la conservación de la biodiversidad realmente no son compatibles y si uno lee esos guías no ofrecen una conexión simplemente son dos modelos separados y no conectados en la misma guía realmente no debe ser así entonces en este modelo este modelo de basada en condiciones busca integrar la planificación de la conservación como los estándares abiertos y la zonificación para que los dos juntos contribuyan a la conservación de las áreas protegidas que busquen juntos acciones de manejo que propicien la conservación de los recursos entonces pero no se preocupen porque también siempre hay un espacio para reglamento aunque estamos tratando de divorciar reglamento y zonas y zonificación entonces hay cuatro objetivos generales que estamos buscando con esta metodología y la guía práctica el primero es ayudar a las áreas protegidas enfocar y dirigir sus recursos a las amenazas principales para los objetos de conservación algunos le llaman elementos focales de manejo pero son sinónimos en esta presentación que la metodología sea más o menos fácil para implementar y decimos eso porque muchas de las alternativas que vimos en la literatura no son nada fáciles para implementar usan programas muy sofisticados o requieren mucha información o muchos recursos o mucha capacitación y como consecuencia no hay evidencia que se hayan implementado la gran mayoría de esas alternativas requiere pocos recursos adicionales y es relativamente fácil de aprender a usar entonces queremos superar esta barrera que requiere una alta capacitación o expertos técnicos exteriores si requieren estas cosas no va a funcionar va a quedar estancado en papel y como les mencioné la idea es que queremos integrar los procesos de planificación de conservación y la zonificación cosas que ya existen en las guías para elaborar planes de manejo pero son incompatibles entonces con esto termino los antecedentes desde la evolución revolución industrial Fabricio muchas gracias John ahora vamos a abrir un pequeño espacio para consultas a los presentadores que hemos tenido hasta el momento si alguien quiera alguna consulta alguna pregunta pues este sería el momento idóneo para realizar adelante bueno parece que no hay preguntas entonces pregunta desde México Dalila Calvario Dalila gracias buenas tardes a todos es muy interesante lo que nos acaban de platicar este los conferencistas que hablaron mi pregunta es ¿cómo van a ser para cambiar esa percepción o ese adoctrinamiento que hemos tenido para hacer este los planes de manejo para hacer las capacidades de carga con esta nueva metodología que están diseñando que me parece muy coherente pero ¿cómo le van a hacer para que todos cambiemos esa mentalidad y actualicemos y como dijo uno de los doctores pues todo todo es cambiante todo se va modificando ¿cómo le van a hacer para aplicar esta nueva metodología y borrar todos esos años que hemos venido aplicando pues ciertos conocimientos conocimientos o métodos ¿qué van a hacer o cómo lo van a hacer para que actualicemos conocimiento metodología y acciones de aplicación para esta nueva sanificación basada en condiciones gracias en nuestra situación lo que vamos a hacer es primero publicar un artículo en una revista académica para evidencia que sí sabemos de lo que estamos hablando segundo crear una guía práctica como pueden ver en la pantalla tercer tener un webinario hoy para personas que el simple hecho de estar aquí significa que están interesadas y luego ofrecer algunas capacitaciones y asistencia técnica para poder comenzar implementar esto en otros sitios aparte de Monteverde entonces y don Carlos Hernández el director de Monteverde luego en esta presentación va a hablar un poco de ese piloto que tuvimos yo quisiera agregar ahí gracias por la pregunta parece súper acertada yo quiero rescatar dos cosas para eso efectivamente tenemos estas redes por ejemplo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas para eso tenemos también la OICN y parte efectivamente de que estemos aquí con los colegas que las representan es que nos ayuden en la difusión de estas nuevas herramientas tenemos una necesidad de información y estas redes efectivamente uno de sus propósitos es poder facilitar el intercambio de información el mismo consorcio que John representa es otra herramienta que tenemos para diseminar el otro tema que es necesario y eso es parte de lo que vamos a hablar al final o hacia el final de este webinar es la necesidad de tener capacitaciones disponibles para poder conocer de qué se tratan esas herramientas eso es el otro y aquí las redes de nuevo nos pueden ayudar a difundir y a capacitar gente la forma en que cambiamos digamos la forma en que cambiamos las metodologías de planes de manejo en la región ha sido a través de capacitación todos somos mejores en los temas de conservación gracias a que nos hemos logrado capacitar gracias a los espacios de intercambio de experiencias gracias a las redes de las que estoy hablando y la otra el tercer elemento que me parece a mí importante ahí es buscar esa continuidad en la generación de esta información ¿verdad? si ya fluye poco si los espacios de capacitación y de intercambio a veces uno siente que son reducidos todavía la generación de información técnica y científica en la región alrededor del manejo de áreas protegidas es aún más escasa entonces la combinación de esos tres elementos debería llevarnos a hacer cambios sustanciales en la forma en que hacemos la gestión de áreas protegidas no sólo con zonificación sino con otros temas que están efectivamente siendo relevantes en el terreno y que muchos de ustedes deben estar sintiendo la necesidad de mejorar gracias ¿hay espacio para un comentario Fabricio? sí, adelante yo nada más quería referirme a la observación que hizo John sobre mi comentario yo no dije que la zonificación de áreas protegidas en el mundo o la zonificación en el mundo empezó en los 70 y los 80 yo dije que la zonificación de áreas protegidas en áreas protegidas de Costa Rica para que enfoquemos bien el comentario por favor y no nos equivocamos gracias muy bien muchas gracias por esa aclaración ahora tenemos una última consulta para este bloque de la señora Irma González López adelante Irma muchas gracias saludos desde México y la pregunta que quería hacerle yo tanto a Bernal como a John es saber si esta metodología que están implementando es viable para áreas marinas protegidas ya sabemos que una cosa es zonificar áreas terrestres donde es muy fácil ver lo que estamos haciendo y ver los resultados fácilmente también y otra muy diferente es hablar de algo que no estamos viendo que está abajo del agua y si esta metodología nos serviría para ser usada gracias y muchos saludos a Bernal esta es una excelente pregunta doña Irma y esta metodología lo hemos probado obviamente en solo una reserva terrestre entonces podemos hablar con datos concretos sobre este caso en cuanto a parques nacionales mayores terrestres y marinos hoy solamente podemos especular pero debido a la cercanía entre esta zonificación y los estándares abiertos para la práctica de conservación lo cual ha sido aplicado en muchas áreas marinas uno podría imaginar que sí porque los mismos principios de tener estándares y condiciones y objetivos de conservación aplican también en áreas marinas eventualmente queremos aplicarlo en esta área entonces ya de esa forma no podemos hablar no tenemos que hablar en teoría pero podemos hablar en práctica pero eventualmente esta prueba viene pero es una excelente pregunta muy bien muchas gracias no sé si los demás panelistas quieren agregar muy bien muchas gracias continuamos entonces en el desglose de la metodología para esta este proceso de zonificación por condiciones continuamos entonces con John adelante muchas gracias pues en el artículo que salió en PARC si hablamos en cierto detalle sobre la metodología pero en la guía práctica vamos mucho más en el detalle y las diapositivas que siguen como van a ver los extraemos desde la guía práctica otra vez este artículo lo vamos a facilitar en español muy pronto pero ¿cuál es la idea básica entre una zonificación basada en usos y una zonificación basada en condiciones? en el artículo tenemos varias comparaciones o más bien contrastes por ejemplo la zonificación de usos obviamente ordena los usos en el territorio y la zonificación de condiciones ordena los objetivos de conservación entonces estos son los elementos focales para cada sistema la zonificación de usos monitorea los usos que se dan en cambio la zonificación de condiciones monitorea la condición de los recursos naturales y culturales de los objetos de conservación previamente identificados en un plan de manejo y la zonificación de usos o la zonificación actual enfoca en el reglamento de estos usos la prohibición o la aprobación de los usos en cambio la otra zonificación define indicadores sobre las condiciones que nos interesa más las condiciones relacionadas con los objetos de conservación la zonificación de usos por lo general no permite más de un uso principal por cada zona o por cada área obviamente hay esta es una generalización pero esta es la idea básica de este modelo en cambio las condiciones permiten cualquier uso siempre y cuando no perjudique la condición deseada o la condición principal o condiciones del objeto de conservación de interés de tal forma que la zonificación de usos típicamente no permite o es muy difícil admitir nuevos usos al sistema de zonas que ya existe y la zonificación basada en condiciones no restringe o sea no es su objetivo aprobar o restringir usos su objetivo es conservar condiciones y por fin los usos promueve la administración sin aprendizaje es decir que una vez la zona y el reglamento asociado está ya escrito en piedra o legalizado en muchos países simplemente el trabajo del personal es implementarlo y ya en cambio la zonificación basada en condiciones es un sistema igual como los estándares abiertos que promueve el manejo adaptativo vamos estudiando los objetos de conservación aprendiendo más y así modificando el sistema de zonificación acorde a nuestros aprendizajes entonces en términos en el artículo hablan con más profundidad pero quiero poner en la mesa ahorita varias de las novedades principales de esta metodología para que no sean sorprendentes después y algunos ya son bien conocidos por ejemplo esto no es un nuevo paradigma porque el modelo de planificación basada en conservación como los estándares abiertos ya tiene años de ser aceptado en todo el mundo y especialmente en América Latina entonces no podemos decir que esto es algo revolucionario no lo es es simplemente una adaptación a la zonificación a este modelo de conservación que ya existe y ya está bien aceptado obviamente ya hablamos que el enfoque de esta zonificación son condiciones por ejemplo cobertura boscosa o presencia de ciertas especies importantes en lugar de los usos humanos son las únicas entonces cada objeto de conservación y típicamente un área partida tiene entre 5 o 10 por ahí tendría su propia zona una zona única podemos decir personalizada para ese objeto de conservación que es muy diferente de la zonificación convencional donde tenemos una caja de zonas genéricas predeterminadas que aplicamos en diferentes lados de un área protegida entonces esa es una diferencia importante y muchas veces hay conflictos entre objetivos de conservación por ejemplo entre turistas y investigadores conservación y producción o extracción entonces cuando haya conflictos usamos cuando cuando se puede límites de cambio aceptable para negociar esos conflictos y ahora ya les voy a explicar cómo es o cómo funciona eso si creamos cada zona para cada objeto de conservación eso significa que no necesariamente todo el territorio va a quedar zonificado porque hay porciones de un área protegida que no tenía objetos de conservación entonces en estos espacios o lagunas entre las zonas para los objetos de conservación podemos hacer zonas secundarias por ejemplo o podemos dejarlo sin zonificar sin zonificar no significa que no hay gestión y no significa que no hay reglamento simplemente no usamos este tipo de zona que está basada en la conservación donde no hay objetos de conservación y el principio fundamental voy a reiterarme es se permite cualquier actividad humana siempre y cuando no perjudique las condiciones de interés de los objetos de conservación y hay ciertos espacios quizás secundarios donde otros criterios aplicamos desde el principio queríamos una metodología accesible para un equipo técnico de América Latina que no necesitaba una gran inversión una gran capacitación una fusión de recursos adicionales que no son realistas para las áreas protegidas de nuestra región y la última novedad en este caso es este sistema se puede entender como un apoyo a la toma de sesión sobre la conservación en lugar de un sistema reglamentario entonces todo eso vamos a desplazar un poco más pero primero ya que no vamos a capacitarles en este webinario simplemente darles a conocer en cuentas resumidas los nueve pasos de esta metodología que son muy similares a los pasos genéricos de los límites de cambio aceptable entonces hay que formar un equipo y luego investigar los objetos de conservación los elementos focales de manejo los objetivos amenazas condiciones del territorio antes de zonificar luego demarcamos y nombramos las zonas alrededor de los objetos de conservación identificamos conflictos decidimos si vamos a aplicar metas basadas en la mejor ciencia disponible o límites de cambio aceptables que están basados en negociación entre diferentes actores de interés seleccionamos los indicadores para las condiciones de los objetos refinamos las zonas o sea levantamos una línea base de los objetos de conservación con los indicadores seleccionados definimos estándares o las metas para los indicadores determinamos las acciones de manejo preventivas y correctivas ahorita explico cuál es la diferencia y el último paso es monitorear monitoreamos y implementamos entonces pueden ver que hay una mucha correlación entre estos nueve pasos y los límites de cambios aceptables entonces comenzamos con el primer paso en la formación del equipo entonces ya pueden ver una página correspondiente que sacamos de la de la guía práctica y la idea es que la formación de equipo se da bajo la liderazgo la dirección de una persona capacitada en el caso de Monteverde fue el director don Carlos quien se capacitó y lideró este proceso y él va a hablar posteriormente entonces hay varios recursos que incluimos aparte de la guía práctica hay un video dirigido al equipo de Monteverde y había una sesión de preguntas y respuestas con los autores de la guía también como parte del primer paso es la preparación de los materiales para el taller o para la zonificación en este caso vemos una de las funcionarias de Monteverde preparando un mapa grande que se coloca sobre el piso o sobre una mesa para ubicar las fronteras de las zonas y luego hay que sistematizar ciertos datos necesarios para poder realizar este proceso como pueden ver obviamente hay que saber cuáles la desinformación sobre los objetos de conservación que ya en teoría deben estar descritos en el plan de manejo cuáles son las amenazas por ejemplo si son incendios forestales aunque en el caso de Monteverde no hay amenazas tan grandes pero el cambio climático está desatando nuevas amenazas por ejemplo la llegada de los tucanes que pueden comer los quetzales el bebé de los quetzales entonces eso es una amenaza creciente cuáles son los objetivos de conservación que ya existen en el plan de manejo los usos y condiciones territoriales quiénes son los actores o grupos interesados y cuál es el nivel de implementación del sistema actual de zonificación para ver qué está funcionando bien y rescatarlo y qué no está funcionando y reemplazarlo paso 3 ya procedemos a delimitar de forma consensuada ya pueden ver en la mesa los mapas hechos a mano entonces pusimos fichas de diferentes colores representando los diferentes objetos de conservación y como grupo ya van moviendo los diferentes fichas los diferentes límites de cada zona según la experiencia del equipo que también puede incluir otros actores interesados hasta que lleguen a demarcar y nombrar las zonas luego como mencioné el paso paso 4 es determinar si usamos metas o límites de cambios aceptables cuando no hay conflicto entre objetivos de conservación determinamos las mejores metas basadas en la mejor ciencia para cada objeto de conservación si estamos hablando de que sales entonces usamos la ciencia para determinar cuál es la población viable sin tener que tomar en cuenta con otros factores políticos o culturales pero cuando hay conflictos entonces eso muchas veces no funciona lo que quieren los científicos no siempre es lo deseable por otros actores entonces hay que aplicar cuatro condiciones a ver si se puede negociar a través de límites de cambios aceptables rápidamente la primera condición es tiene que haber por lo menos dos métodos objetivos de gestión en conflicto obviamente no hay necesidad de negociar nada tiene que haber anuencia de parte de los actores interesados para negociar los objetos en conflicto tiene que haber anuencia para considerar que uno o más de los objetivos en conflicto restrinja los demás o sea tiene que ser anuencia para priorizar los objetivos y si no es posible priorizarlos entonces no puede usar este sistema tiene que ser posible elaborar estándares medibles y alcanzables que cuantifiquen las condiciones mínimamente aceptables vean mínimamente aceptables no necesariamente es lo ideal desde el punto de vista científico pero es factible e implementable a través de una negociación del conflicto paso 5 ya sabemos cuáles las condiciones de cada objeto de conservación entonces identificamos los indicadores para poder medir estas condiciones sólo para darles algunos ejemplos tomando dos objetos de conservación de monte verde vemos rápidamente la amenaza de las condiciones y los indicadores para el bosque el cambio climático a través de especies invasoras como por ejemplo el tucán deforestación por acción humana como precarismo la condición entonces la viabilidad del ecosistema de diferentes tipos de bosque según las zonas de vida de Holdridge y indicadores presencia de ciertas especies indicadores como musgo apifita jaguar o ciertas condiciones climatológicos medidos dentro de la o por las estaciones meteorológicas que se encuentran en la reserva para el pratofauna amenazas pueden ser la presencia de un hongo sequías inundaciones deslizamientos algunos vinculados al cambio climático otra vez la condición y la viabilidad poblacional de ciertas especies de suma importancia identificadas por el equipo de monte verde los indicadores ser el número de individuos por transecto por año y el tamaño de hábitat donde el hábitat ocurre en la reserva entonces ya pueden ver indicadores ahora en teoría ya que sabemos cuáles son los indicadores de los objetos de conservación nos desplazamos al campo para levantar la línea base ahora en el caso de monte verde no hicimos eso porque la modalidad de hacer su proceso era un taller de dos días entonces no nos dio tiempo para ir al campo y levantar datos en el caso de monte verde la idea era desplazarse al campo después de este proceso entonces el paso 6 podría ser el paso 10 dependiendo como quieran configurar el proceso luego el paso 7 es definir los estándares ahora debido a que no fuimos al campo para levantar la línea base no pudimos desarrollar los estándares para el bosque durante los dos días del taller pero debido a que el equipo conoce muy bien la situación del hipertofauna si pudieran identificar estándares durante el taller esos son los ejemplos el estándare es la meta o el límite de cambio aceptable sobre el cual no queremos pasar entonces la presente de individuos en el área de mostrera al menos 50 individuos por transecto establecido al año para especies importantes o al menos 200 individuos por transecto para letzigorum que es un reptil y los otros dos son anfibios paso 8 ahora que sabemos cuál es el estándar y en teoría ya hemos levantado los datos de la condición en el campo sabemos para cada objeto de conservación y para cada condición si ya la estamos pasando pues todavía estamos debajo de ese límite o debajo de esa meta si estamos debajo de la meta entonces queremos quisiéramos posiblemente tomar acciones de manejo preventivas para prevenir que lleguemos o sobrepasemos el límite si ya pasamos entonces quisiéramos implementar acciones de manejo correctivas para regresar o devolvernos al límite o a la meta solo para dar algún ejemplo otro objeto de conservación para Monteverde era el Quetzal pero solamente durante la época de anidamiento entonces algunos ejemplos de acciones preventivas incluyen reunir a los guías locales con el fin de que ellos apoyen el monitoreo la idea es si hay más manos metidas en el monitoreo podemos conocer mejor la situación del objeto de conservación se debe iniciar un proceso de capacitación con los guías para disminuir prácticas que pueden afectar el éxito anidamiento y una práctica de muy mala fama por ejemplo es golpear el tronco de un árbol con un nido de Quetzal para que el animal salga espantado muy bueno para verlos pero no es muy bueno para el éxito de la anidación del animal entonces capacitar a los guías para que no hagan esto y otras cosas educación ambiental simplemente como parte del programa de investigación bien entonces un ejemplo más de correctivas dentro de la reserva debe establecer un reglamento de uso público que sancione a los guías quienes practican estas prácticas no deseables reubicación de nidos artificiales que no están siendo utilizados en el momento porque sería un desperdicio de capacidad de tener los nidos y no usarlos o construcción de nuevos nidos en diferentes sitios siempre en lugares obviamente visitados por el ave y quizás no tan visitado por turistas en los nidos artificiales colocar una lámina lisa para evitar depredación de animales trepadoras otra parte de este paso es modificar las actividades que existen para que estén conformes o aromónicas digamos con las condiciones deseadas y para hacer eso usamos otro modelo que se llama el modelo TIC donde la condición deseada realmente podemos modificar la actividad al modificar la tecnología la intensidad y los controles que aplicamos porque lo que pasa muchas veces en la zonificación de usos actuales es consideramos todas las manifestaciones de un uso por ejemplo una raza o una tala masiva de árboles con tecnología maquinaria pesada o una tala selectiva los dos son tala y por ser el mismo uso no se permite ninguno pues obviamente eso no tiene mucho sentido porque puede ser que la tala selectiva está completamente armónica o compatible con las condiciones por ejemplo cobertura de dosel pero tenemos que evaluar determinar cuál tecnología cuál intensidad y cuáles controles para que esta actividad sea compatible entonces queremos una alta correlación entre la actividad y la condición que estamos tratando de proteger algunos ejemplos rápidamente en cuanto a la integridad del bosque dos opciones tecnologías sacar los árboles con maquinaria pesada o a caballo intensidades podemos rozar parches completos de bosque o un corte selectivo ciertos controles pueden ser el época de año que permitimos o no permitimos en cuanto a los quetzales podemos hacer observación directa donde el ave también puede ver a los turistas o podemos usar un escondite desplegable golpear o no golpear intensidad pueden ser múltiples grupos o un solo grupo a la vez en un árbol con nido y luego hay controles de información solo para dar un pequeño reconocimiento que este sistema también funciona para recursos y patrimonio cultural igual a natural tenemos una condición que es la autenticidad que es una percepción humana de un edificio patrimonial por tiempo no voy a explicar cómo hacemos eso pero hay diferentes tecnologías intensidades también para autenticidad de un bien cultural y si alguien quiere más información sobre eso tenemos algunas publicaciones sobre eso paso nueve obviamente monitoreamos y implementamos los indicadores a ver dónde estamos con respecto a los estándares y qué acciones preventivas o correctivas deberíamos implementar o dejar de implementar al final de la guía práctica tenemos una obviamente una memoria ayuda del taller en este caso de dos días pero uno podría hacerlo a través de cinco días o dos fines de semana los tiempos realmente según su necesidad no tiene que ser dos días era conveniente para Monteverde y luego una descripción de la zona y ofrecemos un modelo para describir la zona la condición cómo lo vamos a monitorear y también los aspectos operativos cuánto va a costar cuánto mano de obra vamos a necesitar quiénes son los responsables entonces también implica una planificación operativa tanto como estratégica muy bien entonces se termina la cuenta muy breve de la metodología como aparece en el la guía práctica muy bien muchísimas gracias John por esa explicación de los pasos a seguir para poder implementar esta innovadora metodología ahora queremos dar el pase al máster carlos hernández quien es el gerente del sistema de reservas privadas del centro científico tropical y también gerente de la reserva biológica bosque nuboso monteverde carlos es especialista en el manejo de áreas bestias protegidas y también es profesor en la universidad técnica nacional retirado sobre el tema adelante don carlos cuéntenos su experiencia con la metodología muchas gracias fabricio buenas tardes a todos y todas un placer realmente poder compartir nuestra experiencia con ustedes debido al tiempo vamos a empezar diciéndoles que la reserva biológica bosque nuboso monteverde es propiedad del centro científico tropical de tal manera que es un área silvestre protegida de carácter privado y desde su nacimiento en 1972 o sea este año estamos de cumpleaños 50 años el centro científico decide que el manejo de la reserva debe ir enfocado en acciones de manejo de áreas silvestres es decir desde la perspectiva de categorías de manejo tanto de Costa Rica como de la UICN pasándonos nada más en todos estos 50 años de historia vamos a hablar un poco del plan de manejo de 2005 este plan de manejo cuando lo hacemos utilizamos utilizamos para ello la metodología que tiene el sistema nacional de áreas de conservación de Costa Rica y definimos para las diferentes actividades y acciones algunos programas para ejecutar estas acciones que nos indica el plan de manejo durante el tiempo que ha pasado desde entonces y con la experiencia que hemos generado el centro científico decide no solo manejar la reserva monteverde desde esa perspectiva de área silvestre protegida sino también sus otras tres reservas de tal manera que nace el sistema como dijo Fabricio el sistema de reservas privadas del centro científico tropical y a este sistema de reservas privadas le integramos también acciones en los corredores biológicos donde están nuestras reservas de tal manera que incidimos de una u otra forma para el manejo de los recursos naturales en tres corredores biológicos en Costa Rica pero concentrándonos en lo que es la reserva monteverde en este plan de manejo de 2005 decidimos pues no conocíamos esta otra metodología decidimos la zonificación por usos así pues tenemos tres zonas de uso de uso público que es un 2% por cierto de la cantidad de hectáreas que tiene la reserva que son 4.000 tenemos la zonificación de protección absoluta y tenemos una zona pequeñita de uso especial bien empezamos a notar que dentro de la zona de uso público también y como dijo John muchos de nuestros sujetos focales de manejo si no todos se encuentran también dentro de esta zona y dentro de la zona de protección o sea hay hay un traslape ahí entre la zona de anidamiento y alimentación de los quetzales el pájaro campana están también en la zona de uso público nuestros nuestras fuentes de agua nuestro recurso hídrico lógicamente el bosque nuboso y anfibios herpetofauna anfibios y reptiles preocupados porque podría haber un conflicto entre los dos mil diecinueve ciento veinticuatro mil visitantes con nuestros sujetos focales de manejo empezamos a pensar en cómo poder minimizar cualquier impacto que se pueda dar sobre dichos sujetos focales de manejo debido a las diferentes actividades que se hacen con nuestros visitantes es así como bajo un nuevo marco en dos mil diecinueve de la elaboración del plan de manejo decidimos y ya conociendo a través de Bernal y de John de José y de Alan y otros colegas en la zonificación por condiciones decidimos cómo decirlo analizar la posibilidad de integrarlo a la elaboración de este plan de manejo pero cómo podemos hacer para integrar algo que quizá la mayoría no conocían me refiero a los compañeros de la reserva bueno decidimos entonces que era necesario hacer un proceso de capacitación también los colegas hablaron de estándares abiertos así que lo que hicimos fue pedirle por cierto al doctor que nos diera un proceso de capacitación sobre estándares abiertos y luego con este servidor y con John hacer un proceso de capacitación sobre zonificación por condiciones en este proceso de capacitación participaron como vieron en las diapositivas que nos mostró John nuestros jefes de programas pero también técnicos de diferentes programas de la reserva de tal manera que pudiéramos entender primero cómo conocer entender estas metodologías para luego poderlas integrar en el plan de manejo para luego poderlas aplicarlas en el manejo propiamente de la reserva también había que entender bajo esta capacitación no sólo cómo funcionan las metodologías sino qué tan aplicables serían en las reservas comentaban los colegas también de que bueno tenemos que pensar en necesidades técnicas necesidades de personal capacitado necesidades de equipo necesidades de presupuesto para la aplicación de la metodología y cómo aplicando esta metodología podría apoyarnos en la y lo mencionaron lo mencionó John me parece lo mencionaron los colegas podría apoyarnos en la toma de decisiones para lograr nuestro objetivo de conservación y que no hubieran conflictos entre esperemos que pronto tengamos otra vez esa visitación esa alta visitación para nosotros de 125 mil personas al año cómo evitar conflictos entre nuestros visitantes y la conservación de nuestros objetos focales de manejo ¿por qué? porque nosotros vemos también la visitación como la oportunidad para educar y muchos de nuestros visitantes lo que llegan a la reserva es a aprender cómo estamos conservando cómo estamos manejando nuestros recursos naturales nuestros objetos focales de conservación y cómo estamos tratando de lograr o logrando nuestros objetivos de conservación entonces para nosotros también es importante que no existan estos conflictos pero también es importante que a través de esta metodología de zonificación por condiciones podemos tomar esas decisiones y como decía John de corregir o de prevenir ir a la vez educar pero también a la vez investigar generar investigación este fue así como entonces decidimos luego de la capacitación y en el equipo en la capacitación también participaron compañeros que no están en las sedes del CIREP sino que están en la sede central de Monteverde perdón del Centro Científico Tropical en San José entonces integramos todas estas capacitaciones y la elaboración del plan de manejo a los funcionarios y asociados del Centro Científico Tropical conforme fuimos fuimos trabajando el plan de manejo que por cierto nos ayudó con Alan Valverde nos dimos cuenta que podíamos con los recursos que tenemos ir aplicando la metodología de tal manera que podamos a través del programa de investigación gestión ecoturística educación ambiental y más recientemente el recién integrado al manejo de la reserva el programa académico toda la toda la metodología en sí los monitoreos y bueno todo lo que explicó John ahora lo podemos lo podemos hacer dentro del plan de manejo se integró totalmente tanto los estándares abiertos como la metodología no desechamos y tengo que ser sincero y honesto con esto no desechamos la zonificación por usos todavía porque necesitamos comprobar esta nueva metodología para ir haciendo ajustes y cambiando modelos este pero si entendimos y creo que eso es lo que nos hizo tomar esta decisión si entendimos que hay una necesidad absoluta de cumplir con nuestro objetivo de conservación y es asegurar que los impactos que se den en nuestros objetos focales de manejo sean lo menor posible integrando también como les acabo de decir todo lo que es nuestra visitación investigación los investigadores que nos que vienen de otros lugares de Costa Rica o de otros lugares o de otros países del mundo y bueno integrando todo esto para lograr que cumplamos con nuestro objetivo de conservación yo quiero hacer una una reflexión final no sé cuánto tiempo todavía me queda pero una reflexión final y quizás muy personal lamentablemente he visto que en el manejo de nuestras áreas silvestres protegidas o de algunas áreas silvestres protegidas se ha ido modificando hacia la atención del visitante dejando de lado asegurar que los objetivos de conservación de esas áreas protegidas que son los recursos naturales los objetos de conservación dejando de lado la investigación y el monitoreo y esto no ha sido por decisión de los manejadores de áreas silvestres protegidas es que la situación ha hecho que se ajusten a la atención de visitantes lo cual no es malo por supuesto que no pero yo creo que necesitamos volver en nuestras áreas protegidas a enfocarnos también en cómo está la condición de esos objetos focales de manejo de tal manera que podamos hacer acciones que nos permitan integrar esos usos de visitación esos usos humanos esos usos de investigación esos usos inclusive de otras acciones otras sí acciones que nos permitan integrarlo y asegurar a través de de metodologías como estas de que nuestros objetos focales de manejo están relativamente bien y cumpliendo así nosotros con nuestro nuestro objetivo de conservación en nuestras áreas silvestres protegidas ahora preguntaban algunos que como algunas de las preguntas me parece que Irma quien tuve el placer de conocer preguntaba que cómo cómo le íbamos a aplicar en Irma preguntaba sobre perdón sobre el tema del mar otra compañera preguntaba cómo le íbamos a aplicar bueno a través de capacitación creo que así fue como aprendimos nosotros y así fue como decidimos ir cambiando esos paradigmas de una zonificación de usos a una zonificación por condiciones me parece que la metodología y nos parece en el centro científico tropical que la metodología se adapta perfectamente al manejo de la reserva Monteverde pero cuál es nuestro fin poder aplicarla también en poder aplicarla también en lo que en las otras áreas silvestres protegidas y en nuestros corredores biológicos o en los corredores biológicos en que tenemos incidencia entonces para mí es una experiencia para nosotros en la reserva en el centro científico es una experiencia novedosa creemos en la en la metodología creemos que nos va a ayudar a la conservación de nuestros recursos naturales y creemos que nos va a ayudar a educar a esas ciento y resto de mil de personas que nos visitan cada año entonces es una metodología que no entra en conflicto nuestro plan de manejo está basado en estándares abiertos y en y en zonificación por condiciones y bueno vamos a aplicarla el plan de manejo está dado para los próximos 10 años por supuesto vamos a ir haciendo como se llama ajustes en el camino pero vamos a aplicar la metodología de hecho ya la estamos aplicando de hecho el plan de manejo fue presentado ayer al comité gerencial y eso no quiere decir que ya hoy lo estemos aplicando no lo estamos aplicando desde casi que el inicio del nuevo plan de manejo entonces para los próximos 10 años la la línea que nos da ese plan de manejo es apliquemos la zonificación por condiciones y basémonos en estándares abiertos para el manejo de áreas productivas quiero darles las gracias por estar con nosotros y gracias a los colegas que hicieron posible esto también y bueno esperamos verlos en la capacitación que tenemos programada gracias Fabricio muy bien muchas gracias do carlos por darnos esa esa experiencia este ahora vamos a entrar en un breve periodo de preguntas tenemos la primera por parte de María Molina de la antigua Guatemala dice que en la antigua Guatemala como ciudad histórica patrimonio mundial estamos interesados y nos es urgente establecer la zona de amortiguamiento que requiere la UNESCO por lo que también quisiera saber si creen que podría ser viable aplicar esta metodología en un sitio como este donde se integran los valores de la ciudad monumental y entorno natural que forman una unidad de paisaje muy bien de hecho hay varias partes de esta pregunta la primera creo que si puede aplicar una zona de amortiguamiento mientras que también usamos una zonificación basada en condiciones y la respuesta es sí pueden tener los dos sistemas de zonificación simultánea pero la zonificación de condición en el caso de Monteverde también tenía un tipo de zona de amortiguamiento o por lo menos una zona que salía de las fronteras de Monteverde hay un corredor biológico que está parcialmente dentro y parcialmente fuera de los límites de la reserva y eso es un objeto de conservación por el pájaro campana entonces la zona basada en condición incluía la parte incluye la parte fuera del área que se podría considerar una zona de amortiguamiento entonces podría también o sea para cumplir con lo que exige la UNESCO tener la zona de amortiguamiento especialmente si no hay objetos de conservación en este espacio entonces este tipo de zonificación basada en condiciones no aplica de todas formas adentro de una ciudad histórica por ejemplo se vuelve un poco más complicado porque obviamente cualquier zonificación tanto condición o de usos es para aplicar un tratamiento igual sobre un área más grande y no tener aplicaciones específicas en muchos muchos diferentes lugares que no podemos tener la capacidad de hacerlo en caso de una ciudad histórica donde haya espacios con objetos de conservación de una escala más de un solo bien o edificio donde hay una sola condición que aplica por ejemplo todo un bloque o un cuadro de la ciudad si se podría aplicar acuérdense que la zonificación de condiciones o de usos nació en ciudades entonces es parte de su herencia y obviamente a nivel de un edificio o una iglesia donde las condiciones pueden variar mucho y no van a aplicar una zona de condiciones simplemente van a aplicar los estándares condiciones indicadores metas para cada edificio para cada espacio dentro de la iglesia a veces tiene que estar muy específico y todos pueden ser diferentes entonces es una combinación de escalas y gran escala si usa este tipo de zonificación una escala muy pequeña no hay necesidad de tener zonas simplemente uno maneja el bien directamente y también se puede usar junto con cierta forma de zonas de usos estamos hablando en teoría porque no aplicamos eso en Monteverde eventualmente ojalá podamos aplicar este tipo de zonificación en una ciudad histórica como Antigua muy bien muchas gracias John tenemos otra consulta por parte de Marisette Catapán ¿cómo se armoniza como plan de manejo las estrategias y acción y metas? gracias por esa pregunta lo que hemos aprendido es que muchas veces cuando iniciamos un proceso de planificación ya los planificadores el equipo planificador sobre todo si hablamos de área protegida ya tienen su cabeza cuáles son las zonas ¿verdad? empezamos a siempre se empieza a pensar primero en las zonas y después en los objetivos en las metas y en las acciones eso es muy común este modelo que hoy presentamos como ustedes ven tiene una gran fortaleza que es que se parte del mejor conocimiento disponible es decir lo que busca es fortalecer a través de información la gestión si eso es así y a través de los datos que van arrojando el monitoreo y esos datos se van a usar para ajustar la gestión pues es a través efectivamente de el monitoreo que vamos a poder mejorar cuando hablo de mejorar es ajustar lo que está funcionando cambiar lo que no está funcionando o hacer cosas nuevas que no estábamos haciendo antes dentro de esas zonas ¿de acuerdo? ese es el mecanismo que estamos planteando en el marco de estándares abiertos para poder mejorar la gestión eso significa también una disposición de los equipos y del manejo no sólo para monitorear recolectar datos acuérdense que tal vez es el reto menos importante en el monitoreo en gestión lo importante es cómo uso esos datos para tomar decisiones cuáles son los mecanismos que necesito para tomar decisiones y para que esos cambios que yo necesito hacer se realicen y eso es un gran reto y yo sé que muchos de ustedes están pensando que en áreas protegidas públicas es muy alto el reto en algunos países porque inclusive los planes de manejo sólo se pueden modificar mediante reformas legales eso es un reto interesante que hay que vencer pero existen otros instrumentos como los planes operativos planes específicos que podrían ayudar a ser la vía para poder hacer las modificaciones que se requieren desde el plan de manejo de acuerdo entonces ese sería desde el marco conceptual que estamos desarrollando la forma de integrar los resultados de la planificación en una gestión adaptativa muchas gracias muchas gracias doctor por efectos del tiempo de que ya nos quedan unos pocos minutos y todavía hace falta el cierre del programa vamos a responder las otras preguntas por medio de una comunicación directa ya que tenemos registrados los nombres y las consultas entonces lo vamos a hacer vía ese medio ahora quisiera darle nuevamente el pase al doctor Bernal Herrera para que nos cuente sobre el tema de la capacitación que nosotros en coordinación con PUP estaríamos ofreciendo en el tema de zonificación por condiciones adelante doctor gracias las disculpas del caso por el error ortográfico que aparece ahí el curso es en línea es un curso virtual estamos planificando para llevar adelante entre el 10 y el 5 de abril 10 de marzo al 5 de abril ya John nos va a poner en el chat la dirección para poder hacer la inscripción este curso pues estamos participando tanto John como mi persona lo que queremos efectivamente es pues como lo dije al inicio a raíz de una de las preguntas de una colega incrementar esas capacidades ¿verdad? ¿para qué? para lograr objetivos de manejo de las protegidas pensamos que como bien lo decía Carlos que es un instrumento que puede ayudar y viendo algunos comentarios en el chat que perfectamente puede ayudar apoyar la gestión adaptativa de las áreas protegidas tanto terrestres como marinos y cuando hablamos de efectivo pues nos referimos a que nos dirijan con mayor claridad hacia cumplir los objetivos de manejo de una determinada categoría siguiente bien lo que esperamos al final de este curso es si puedes poner todas yo por favor para no ir una a una gracias entonces lo podemos ver en detalle pero lo que queremos es que todos manejemos ese marco conceptual y las diferencias entre los tipos de zonificación que comprendamos por qué son importantes esos nuevos modelos de zonificación y que nos convenzamos a lo interno de por qué este modelo funciona que podamos entender el vínculo que tiene esto con los estándares abiertos con ese modelo de planificación que podamos aplicar herramientas como límites de cambio aceptables que Jim que ya creo que ya se fue pero preguntaba cuál era el vínculo que tenían los límites de cambio aceptables con esta metodología y ya John explicó que es una de las bases conceptuales y operativas del modelo de zonificación que aprendamos a establecer prioridades de conservación y diseñar indicadores y técnicas de manejo preventivo y correctivo necesarios para establecer la zonificación esperamos también que al final podamos establecer un sistema o tengamos las capacidades para establecer sistemas simples pero robustos de monitoreo en estas gestiones y que podamos experimentar con esta metodología en condiciones reales es decir en una área protegida en su país o el país de los participantes esto es lo que estaríamos esperando de este curso el curso creo que hay otra lámina adicional John creo que nos queda una lámina ¿sí? como dije es formato virtual son cinco sesiones una sesión por semana de hora y media en esta plataforma Zoom aquí los durante entre las sesiones pues lo que esperamos es que los participantes puedan obtener recursos comunicarse y también entregar tareas para los cuales vamos a estar también complementando con otros medios electrónicos vamos a trabajar en grupos para aplicar en un área determinada que ustedes o los participantes digo ustedes yo esperaría que todos ustedes participen pero los participantes se deben en grupo para poder aplicar la zonificación en el área de la elección y vamos a tener por supuesto espacio para presentar y discutir los resultados dudas y múltiples preguntas que van a salir durante este ejercicio entonces es una forma de aprender haciendo lo que queremos hacer aquí y dinamizar lo más posible la participación a través de las limitaciones a pesar de las limitaciones que nos genera la plataforma virtual y los invito a que nos acompañen las inscripciones pues van a estar abiertas ya creo que se compartió el link y de verdad será un placer poder profundizar más con todos y todas ustedes sobre este tema y les agradeceríamos si nos ayudan también en sus redes a divulgar la información que les vamos a enviar por correo ahí van a recibir un correo con varios detalles de información inclusive esta grabación y también les agradecemos si pueden pues a las otras personas interesadas promocionar el curso de capacitación que nos parece una oportunidad importante de aprovechar así es que con esto de mi parte les agradezco mucho la atención y de verdad un gusto poder dirigirme a todos y todas ustedes el día de hoy Fabricio muy bien muchas gracias doctor entonces en el chat queda el link para la información del curso también lo van a estar recibiendo a través de correo electrónico junto con la copia de esta grabación y este le queremos dar las gracias a todas las personas que que participaron en la audiencia de este webinario de parte del centro científico tropical y del consorcio PUP estamos muy honrados con su presencia acá y esperamos que todos los temas que se han abordado pues sean de el mayor provecho y los esperamos en el curso muchas gracias y que pasen una linda tarde chau